¡Tira la mano de San Juan! ¡Te la rellam! ¡Eh, matón! ¡Eh! ¡Es una mujer, chica, pedazo de puto! ¡Es una mujer! ¡Pedazo de cobre, puto! ¡Cocla de puto! ¡Pedazo de cobre, puto! ¡Cocla de puto! ¡No, tiraron para acá! ¡No! ¡Tiraron para acá! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué tipo, cómo se famo! ¡Es una mujer, pedazo de puto! ¡Dale! ¡ ¡Tira la gente mañana! ¡No, no! ¡Vadí ya! ¡Tira! ¡Vadí ya! ¡Vadí ya! ¡Ando! ¡Vadí! ¡Está dentro de tu señor! ¡Está dentro! ¡Mete adentro! ¡Mete al signo adentro! ¡Dice el pibre!